El futuro de nuestra alimentación está en juego. La política agrícola común es una de las principales políticas de la Unión Europea y utiliza casi el 40% del presupuesto de la Unión pagado por los ciudadanos europeos. Un 80% de estos fondos termina en manos de los grandes terratenientes y empresas agrícolas y sólo el 20% en manos de los pequeños productores locales de toda Europa. La política agrícola común determina qué tipos de alimentos producimos, cómo los comercializamos y qué comemos. Las negociaciones sobre la reforma de la política agrícola común están actualmente en marcha y se prolongarán hasta finales de 2013. Las reformas se implementarán en el periodo 2014-2020. Esto dará forma al futuro de nuestro sistema alimentario. Cómo se usa la tierra y por quién, en Europa y también en todo el mundo. Las instituciones europeas, Comisión, Consejo y Parlamento, que deciden sobre el futuro de la política agrícola común, siguen pensando que los principales objetivos deben ser el crecimiento económico y la competitividad global de la industria alimentaria europea. Su prioridad es garantizar que las empresas alimentarias europeas puedan producir alimentos lo suficientemente baratos como para venderlos en los mercados globales. Este interés se antepone al de proporcionar alimentos cultivados de forma saludable a todas las personas en Europa y no considera el bienestar del planeta. Esta propuesta apoya métodos actuales de agricultura no sostenibles, la desestabilización de precios de los alimentos para los agricultores y consumidores y la ampliación de un sistema industrializado de producción que degrada y contamina el suelo y el agua, afectando a la salud humana, los ecosistemas y la biodiversidad. Esto no representa un futuro para nuestra alimentación. Estos métodos de producción en última instancia llevarán al colapso de la producción local de alimentos de los pequeños agricultores, sobre todo en los nuevos estados miembros de Europa del Este, así como en los países en desarrollo que comercian con Europa. Otro sistema de alimentación saludable y sostenible es posible. Sin embargo, otro sistema de alimentación es posible, basado en el derecho de los agricultores y los consumidores a decidir por sí mismos qué sistema de alimentación desean. Una opción que proteja el medio ambiente y asegure el acceso a una alimentación sana y unos ingresos justos y estables para los agricultores, que estimule a los sistemas de producción sostenibles, acortando la distancia entre los agricultores y consumidores, evitando el transporte innecesario de alimentos por todo el mundo y reduciendo las emisiones de carbono. Esta opción salvaguarda los mercados locales en el sur, en lugar de inundarles de productos europeos subsidiados, y da prioridad al uso de la tierra para la producción de alimentos, en lugar de productos industriales, al tiempo que garantiza la igualdad de mujeres y hombres en la toma de decisiones. Esta opción es la soberanía alimentaria, y antepone la tierra y la gente a los negocios, y sitúa a la solidaridad y a la cooperación por delante de la competitividad. Cambiar la política agrícola común es la clave para lograr la soberanía alimentaria. Millones de personas y muchas organizaciones en Europa ya están trabajando para conseguir una política agrícola común basada en la soberanía alimentaria. Tú también puedes participar en esta transformación. Involúcrate en el proceso. Nuestra alimentación y nuestro futuro están en juego. Nuestra alimentación y nuestro futuro están en juego. Nuestra alimentación y nuestro futuro está en juego.